¿Qué es la pregunta abierta? ¿Qué es la pregunta abierta? ¿Qué es la pregunta abierta? Pero la diferencia con las preguntas abiertas es que de entrada hay una formulación a la que el estudiante debe dar respuesta y debe acudir a todos sus conocimientos y que eso va a depender del grado de dificultad o de exigencia cognitiva que debe tomar a esta prueba. ¿Qué es la pregunta abierta? 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 En este caso es, ¿cómo formulamos una pregunta abierta que me permita a mí evidenciar el grado de organización conceptual que tiene el estudiante? El grado de claridad, precisión, pertinencia, lógica o profundidad que tiene sobre un tema. Entonces, en la medida en que él argumenta y expresa sus ideas de forma escrita, yo pudiera analizar eso, igual pudiera hacerlo también de forma oral, como lo veíamos ayer. Entonces, eso me va a permitir a conocer sus posibilidades. Aquí hay una investigación que surgió en el 2015 que tiene algo bien interesante, que sería importante que lo tomaran en consideración cuando ustedes formulen sus preguntas abiertas. Esta investigación encontró, luego de analizar un número significativo de preguntas abiertas de exámenes en universidades, que, por ejemplo, el 66% utiliza verbos de acción inapropiados. Que un 13.5% tiene errores en la formulación de la pregunta y que un 9.5% usa títulos en lugar de preguntas. No son literalmente preguntas, son enunciados o títulos y que luego esperan que el estudiante a partir de ahí ve una respuesta amplia y precisa. Entonces, son tres aspectos que encontraron y es importante tomar en consideración. ¿Será que realmente esto es una pregunta? ¿Cuál es el sentido de la pregunta? ¿Hay algún error? ¿Hay alguna ambigüedad en la formulación de la pregunta? Los verbos que estoy usando van a incitar a una respuesta que realmente me va a llevar a una compresión. Aquí, en este caso, Javier, los verbos inapropiados hacen alusión fundamentalmente a que el profesor tiene un resultado de aprendizaje, pero su pregunta está apuntando hacia otro tipo de evidencia. El profesor Blas dice algo que es muy importante también, que existen errores gramaticales. A veces, el estudiante dice, pero ¿qué fue lo que el profesor quiso preguntarme aquí? Yo recuerdo una pregunta que fue toda una polémica cuando estaba dando una charla, una capacitación en un colegio, porque los profesores de biología le habían formulado a los niños una pregunta que a mí me pareció extrañísima y usted me va a decir si a ustedes les parece igual de extraña, pero la pregunta era ¿para qué sirve el cuerpo humano? Todavía yo no entiendo o qué esperaría el profesor que un niño de primaria, incluso de bachillerato, incluso nosotros le respondiéramos cuando él hace la pregunta ¿para qué sirve el cuerpo humano? Miren, esos son tipos de preguntas que uno dice, pero ¿qué hago? ¿cómo respondo eso? Y yo les decía, pero ¿qué esperan ustedes que respondan? Entonces el profesor decía, ah, que él me diga que el cuerpo está constituido por... No es la pregunta. Para encarcelar el alma, dice Platón, Javier, esa respuesta nada más la andan tú. Pero esa pregunta es si me dejó, todavía la recuerdo y eso sucedió hace como 10 años. Es, por ejemplo, ese tipo de cosas. Bueno, aquí traje una tablita que no se ve nada, pero la copié literalmente de un artículo que salió en el 2007, que hace referencia a los exámenes de pregunta abierta. ¿Por qué la traje? Porque estos investigadores lo que hicieron fue, a través de una investigación cualitativa, entrevistaron estudiantes y ellos dieron qué piensa un estudiante con respecto a una pregunta abierta, qué ventaja le encuentran a los estudiantes a una pregunta abierta en un examen. Entonces, aquí hay unos criterios en la tablita, que no les voy a ver que la lean, dice, mejora el estudio, mejora el aprendizaje, mejora la escritura o redacción, la argumentación, elimina el azar, es una mejor evaluación y hay una integración de conocimientos. Y aquí están como las categorías o las proposiciones textuales que usan algunos estudiantes. Entonces, en términos generales, ¿qué es lo que se evidencia aquí en cuanto a lo que piensan los estudiantes? Que las preguntas abiertas, en gran medida, con ese tipo de preguntas se favorece el aprendizaje porque promueve la capacidad de análisis. Esa es como una de las conclusiones después de analizar las respuestas de los estudiantes. Los enfrenta a la construcción de la respuesta, para lo cual tiene que integrar los conocimientos y evitar el factor suerte, favoreciendo los procesos cognitivos. Miren que eso lo dicen los estudiantes. Piensan que al enfrentarse al examen de pregunta abierta deben realizar un estudio más profundo. Es decir, me debo preparar muy bien porque tengo que sacar de mi mente, memoria de largo plazo, todos los argumentos para poder redactar, para poder argumentar. Yo recuerdo una anécdota hace varios años de unos estudiantes de mi curso que uno le decía al otro, pero no te aprendas ese nombre raro del que desarrolló la teoría, porque eso es de opción múltiple. O sea, no te la aprendas porque cuando aparezca en el examen probablemente te vas a acordar del nombre. Eso a mí me dejó muy preocupado, me dio mucha tristeza porque es estratégico. A veces son nombres que están en inglés o en alemán o en ruso. O qué sé yo. Y el estudiante dice, ¿para qué te vas a aprender el nombre del autor si eso es una evaluación de opción múltiple? O sea, ahí va a salir. Impresionante. Otro punto aquí, consideran que favorece la argumentación porque según sus palabras se puede justificar lo estudiado. Miren que esta inventación me gustó mucho porque es desde la mirada del estudiante. Por supuesto, hay estudiantes que te van a decir, profesor, por favor que no sea abierta, porque me toca preguntar. Eso también es otro elemento. Normalmente cuando comienzo el semestre, la primera semana, yo le digo al estudiante, cuando ven el primer parcial voy a hacer uno de prueba. Vamos a decidir si va a ser de opción múltiple o de desarrollo y hasta ahora todos piden de opción. Porque saben que desarrollo va a implicar unos procesos mucho más complicados. Esto no me merita bajo ningún punto de vista la evaluación de opción múltiple porque podemos elaborar preguntas que exijan unos niveles de análisis y de toma de conciencia de los conocimientos bastante significativos. ¿Por qué hacer preguntas abiertas? Porque permiten diagnosticar la comprensión de los temas de estudio. Es una forma de relacionarse con los estudiantes para mantener su atención y reforzar su participación. Cuando uno utiliza preguntas abiertas como preguntas para hacer una evaluación formativa, por ejemplo, al comienzo de la clase uno podría formular dos preguntas. Y yo lo he hecho porque me ayuda a que los estudiantes se mantengan focalizados. Es decir, estas dos preguntas las deben responder y entregarlas al final. Y para responderlas deben participar en clase, estar pendientes de lo que explico. Y esto me ha ayudado mucho como una estrategia de focalizar la atención. Permite revisar, reafirmar, enfatizar y sintetizar lo que es importante. O sea, le permite al estudiante enfocarse en los aspectos clave. En todas las clases, incluso en las que estoy haciendo horas remotas, cuando se termina o está para terminarse unos 15 minutos antes, le digo al estudiante. Ahora en el chat de Blackboard Colabora y Ultra me van a escribir qué aprendí hoy en más de 70 palabras. Esa síntesis debe contener los controsos y las ideas centrales de lo que conversamos o compartimos hoy en clase. Y ellos empiezan a redactar. Una vez terminen, se sale. Ese es uno de los requisitos en cada una de las clases. Y ahí yo puedo ver quiénes están argumentando, quiénes realmente se bajan a lo básico, o quiénes siguen usando un lenguaje coloquial o argumentan de manera eficiente. También encuentro estudiantes con una muy buena capacidad para argumentar. Y también tuve uno que tuvo una capacidad enorme para ir a internet, buscar, copiar y pegar. Me di cuenta, busqué exactamente lo que le había escrito y luego le pedí a la página y le dije, no voy a decidir a buscar en internet. Y si vas a buscar en internet, luego sintetízalo con tus propias palabras. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta porque echa la ley, echa la tránsula. Ayuda a los estudiantes a evocar mejor lo aprendido al expresar con sus propias palabras lo que piensan o saben un tema. Entonces, eso, digamos que es un elemento fundamental en términos de lo que llamaríamos en la neurociencia cognitiva. Ayuda a afianzar los trazos de memoria y a consolidar los aprendizajes. Esta imagen la traje de un artículo de 2015 solo para llamar la atención sobre cosas, como mencionaba también ayer que en cálculo 1 hay profesores que hacen el examen oral. En este caso hay profesores que hacen el examen de desarrollo con preguntas abiertas, pero utilizan las respuestas de los estudiantes que van desde los que tienen poco conocimiento a desde los que tienen mucha experiencia, para luego tomar esos insumos y modificar, como aparece en una línea de abajo, las clases subsiguientes. Es decir, ¿qué me está aportando el estudiante cuando argumenta una respuesta con respecto a su nivel de comprensión de la temática? Si tiene dificultades, entonces, ¿en qué me voy a apoyar en el diseño pedagógico de mi clase o en la secuencia didáctica que voy a usar en mi propia clase? ¿Voy a usar organizadores gráficos? ¿Voy a usar simuladores? ¿Voy a traer modelos? ¿Voy a ampliar la aplicación? Es decir, ¿en qué recursos me voy a apoyar para poder apuntarle a el ritmo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes? Entonces, bien interesante esta investigación porque fundamentalmente fue trabajada en el área de matemáticas. Entonces, la profesora replanifica sus clases en función de cómo ve el avance de cada uno de sus estudiantes. Pero eso se da gracias a que el estudiante es capaz de no solo dar una respuesta de A, B, C, D, sino que es capaz de responder y de argumentar por qué dio esa respuesta o la manera como resuelve el problema que se le está planteando. Bueno, y aquí ahora sí voy a detallar, que es como el elemento aquí importante, preguntas abiertas que promueven un pensamiento de orden superior. Entonces, hay una serie de tipos de preguntas que vamos a comenzar. Para mirarlas, aquí era donde les decía que por favor ustedes la lean con detenimiento y puedan identificar en qué medidas son de utilidad para ustedes cuando hacen una evaluación sumativa o cómo las podrían utilizar en el aula para promover más una evaluación formativa. Preguntas abiertas diseñadas intencionalmente para promover pensamientos divergentes. Es decir, son preguntas que fueron diseñadas no para que el estudiante diga sí o no o para que tenga la certeza de que hay una única respuesta, sino para que el estudiante pueda tener diferentes posibilidades de responder. Es decir, que pueda analizar la información y buscar diversas alternativas de respuesta al planteamiento que le estamos haciendo. También se le pide al estudiante que él sea capaz de formular preguntas, porque se ha encontrado que en la medida en que el estudiante es capaz de formular buenas preguntas, también va a evidenciar que tiene una clara comprensión de la temática. También se puede usar entre pares, es decir, que los estudiantes se formulen preguntas, pero preguntas que realmente apunten a pensamientos divergentes. Aquí tenemos tres ejemplos de preguntas. ¿Cuáles son las implicaciones de por qué es importante tal situación? ¿Cuál es otra forma de ver el fenómeno? Entonces, aquí estas líneas serían para que uno básicamente los aborde desde el área temática que uno está trabajando. Entonces, estas son formas de hacer preguntas abiertas en las que el estudiante puede tener diferentes maneras de responder. Y estoy de cuenta de que no siempre hay una única respuesta a una pregunta en particular. Bueno, aquí ya algunas son familiares, también desde los niveles de exigencia cognitiva que en la literatura a veces aparecen con los planteamientos de Bloom. Los autores proponen una serie de preguntas abiertas, por ejemplo, para indagar comprensión o para indagar aplicación del conocimiento. Aquí hay varias preguntas en el tema de comprensión. Esto es importante, no quiere decir en vez de, sino además, si yo hago una prueba balanceada, yo podría decir, mira, voy a formular dos preguntas o una pregunta abierta de comprensión, una pregunta abierta de aplicación, y como vamos más adelante, podría decidir que la estructura de mi examen de cinco o diez preguntas o las que yo considere pertinentes intencionalmente está balanceado con respecto a la exigencia cognitiva que va a tener cada pregunta o grupo de preguntas. Entonces, estos son ejemplos de cómo yo podría apoyarme para formular preguntas que tenga la certeza de que están evaluando o apuntando a comprensión o aplicación en el caso de los que tengo aquí en esta diapositiva. Utilizar el parafraseo, y para que el estudiante parafrasee yo debo formular una pregunta apropiada o para que me pueda ilustrar a través de un ejemplo lo que ha comprendido. El estudiante, lo que me ha sucedido en clase, muchas veces es capaz de recitarme la definición, pero cuando le digo, ahora muéstramelo en un ejemplo, es ahí donde empieza a pensarlo dos veces y entonces se vuelve al texto y vuelve y revisa. Por ejemplo, ahora que estamos viendo memoria de trabajo con el tema de agenda visoespacial y bucle fonológico, ellos lo leen y lo recitan, pero yo le digo, bueno, ¿cómo ves eso en tu vida? ¿Cómo se da en tu aquí y ahora? Entonces empiezan a darse cuenta que no hay una comprensión, sino que hubo una memorización de un concepto. ¿Cómo formulo preguntas? En este caso puede ser, ¿cuál sería un ejemplo de bucle fonológico? O, por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de reforzamiento negativo? O, ¿cuál sería un ejemplo, en el caso de mi clase, cuál sería un ejemplo de castigo negativo? ¿Él me lo puede definir, pero cómo lo ilustras? O, ¿cómo podrías llevar este concepto a una representación gráfica a través de un mapa conceptual? Porque es una estructura de conocimiento. Y ahí estoy formulando preguntas que van a llevar al estudiante a un mayor nivel de elaboración. Cuando yo le pido al estudiante que sinteticen y utilicen sus palabras, o que tomen un párrafo literal que les doy, que puede ser muy complejo y que lo parafraseen, ahí yo puedo evidenciar a través de la forma como redacta el grado de comprensión que están logrando sobre el tema. Por supuesto, también puedo avanzar en ese punto si ya sé que comprendiera, pero ¿cómo pueden aplicar eso que han comprendido? ¿Cómo pueden llevar un principio o una teoría a una situación? ¿Cómo puedo usar esto para tal cosa? Por ejemplo, si les planteo una situación donde hay un niño que en esta situación estoy, luego les pregunto, ¿qué tipo de condicionamiento se está generando en esta interacción, por ejemplo, del niño con la profesora en el aula? Yo quiero ver cómo él aplica ese conocimiento a una situación en particular. ¿Cómo vamos hasta ahí, jóvenes? Estoy hablando solo. ¿Se durmieron? ¿Están almorzando? ¿Catina, dónde estás? Muy bien. No, digamos que la comprensión y recordar y comprender se ubican de acuerdo con la taxonomía de Bloom en habilidades básicas. Yo no diría inferiores porque eso suena rarísimo en habilidades básicas. Sin embargo, cuando yo formulo preguntas abiertas en las que le digo al estudiante que parafrasee, estoy llevando la comprensión a otro nivel. Porque yo podría hablar de comprensión y formular preguntas muy simples. ¿Qué significa para ti tal cosa? Pero si yo le digo, parafraseame el siguiente párrafo a ver qué tanto has comprendido, estoy avanzando a otro nivel. Eso va a depender de la forma como yo planteé la pregunta. Indudablemente, estamos comenzando por los niveles básicos para luego ir avanzando. Aquí hay algo importante, incluso lo plantea Richard Paul de la Sociedad de Pensamiento Crítico. Si el estudiante no ha alcanzado claridad y precisión conceptual, ¿cómo podemos pedirle que haga actividades que impliquen pensamiento de orden superior o que impliquen pensamiento crítico, por ejemplo? No podría ser. Un estudiante que no ha tocado un tema, que no siquiera recuerda los conceptos básicos, cómo se definen y cómo se relacionan con otros elementos, o cómo los puede ilustrar o parafrasear, difícilmente va a poder avanzar en esa construcción más significativa de conocimiento. Sí, la profesora Sandra pregunta sobre la creatividad. La última diapositiva que tengo habla sobre el tema de cómo formular preguntas abiertas que estimulen la creatividad y el pensamiento crítico. Porque indudablemente cuando uno genera una producción nueva, diferente, o con unas variantes fuera de lo que habitualmente se hace, eso está implicando de base un pensamiento de orden superior, que se expresa a través de un acto creativo. Bueno, aquí vemos unos ejemplos de preguntas que implican análisis, es decir, de componer o diseccionar la información en sus partes constitutivas para identificar cómo están relacionadas entre sí y cómo forman un toque. Sí, lo que dice la profesora Eliana es cierto. Nosotros debemos crear en la clase momentos, como lo mencionaba también ayer, para que el estudiante vaya entrenándose, vaya adquiriendo la edad y nosotros tengamos la oportunidad de darle retroalimentación de tal forma que él aprenda a identificar cuáles son los argumentos que va a usar, en qué orden los va a usar, cuáles son los que van de entrada como prioritario, cuáles son los centrales. Entonces, para que él llegue a ese punto hay que hacer esos ejercicios que podemos llamar de evaluación formativa en la clase. De tal forma que cuando yo llegue a un examen donde ponga este tipo de preguntas, ya él tenga un apreciamiento previo, porque de lo contrario le va a ser muy difícil y va a tener mucha dificultad para argumentar de manera lógica y coherente. A veces encontramos cuando uno hace una pregunta de desarrollo que al estudiante, uno le dice, pero me es difícil entender lo que respondiste. Y el estudiante dice, no, ahí está la idea, profe, búscala, ahí está. Eso no es, yo quiero que esté un argumento claro, preciso, pertinente. Y me ha sucedido a veces, no, profe, la idea está ahí, ahí no está. ¿Por qué digo pertinente? Porque a veces el estudiante te da una explicación clara y precisa, pero no es pertinente porque lo que está diciendo no corresponde a lo que estoy preguntando. Pero tú le dices, válgame algo, no te puedo valer nada porque yo te pregunté por qué era y tú respondiste manzanas. Respondiste con claridad y precisión, pero no era lo que él estaba preguntando. Entonces, eso es muy importante. Entonces, aquí hay preguntas de análisis que pueden implicar priorización de construcción o comparación de contraste. Entonces, estos son también ejemplos que sería bueno los tomar en consideración. Por supuesto, la idea es que luego tomen este material y ustedes ya cuando quieran hacer este tipo de evaluaciones de pregunta abierta, lo consulten y digan, bueno, mira, quiero hacer preguntas de análisis, ¿cómo me sirven estos tres ejemplos para orientarme? Quiero dentro de ese análisis que el estudiante pueda priorizar algunas cosas después de haber identificado los elementos constitutivos y cómo están relacionados entre sí. Este aspecto es fundamental en la solución de problemas. Si un estudiante no es capaz de identificar las variables o los componentes o los factores involucrados en un problema, no es capaz de identificarlos, caracterizarlos y luego establecer cómo están relacionados entre sí, difícilmente va a poder dar respuesta a un problema. Entonces, eso es un elemento fundamental. Si yo quiero que él llegue allá a una habilidad de orden superior de resolver un problema complejo, debo centrarme mucho en fortalecer su capacidad de análisis. Mira, identifica los elementos. ¿Por qué? Porque si no los identifica, no los caracteriza y no es como están relacionados, no puede formularlo en una hipótesis en el sentido de que si muevo esta variable o si cambio alguna dimensión de esta variable, eso va a incidir de determinada manera en esta otra variable. No ve nada, sino que ve una nube negra de cosas porque no está siendo capaz de descomponer esa información y dedicar las variables. Catina, ¿cómo vamos de tiempo? Porque yo me emociono y luego no me alcanza. Catina, su favor, el gato. Catina. Aquí estoy. Faltan cinco minutos. Queda un minuto, dice Javier, que va a bailar. Pues lo voy a avanzar rápido porque la idea es compartir esto con ustedes y que luego lo puedan analizar con detenimiento cuando quieran formular este tipo de evaluaciones abiertas. Otro punto es la capacidad de síntesis. Es decir, cómo el estudiante es capaz de conectar piezas de información significativas para formar un patrón mucho más grande y mucho más coherente. Aquí podemos armar preguntas de integración o preguntas de clasificación y tenemos unos ejemplos. El profesor Blas dice que no me alcanza porque faltan seis. Voy a correr. Preguntas de evaluación. Básicamente, para juzgar críticamente la validez de algo, la moral o el hacer un juicio estético de algo. Entonces yo puedo diseñar preguntas. Miren que el sentido de todo lo que estoy compartiendo con ustedes es que cuando formulen una pregunta usted diga, mira, en términos de exigencia cognitiva, ¿a dónde está apuntando esta pregunta? Y dentro de esa categoría, ¿qué es lo que específicamente yo quiero que el estudiante evidencie a través de sus respuestas para poder saber qué es lo que tiene en la mente en cuanto a procesos de aprendizaje? También podemos formular preguntas de deducción. Voy a avanzar. Podemos formular preguntas inductivas. Aquí los profesores de filosofía muy buenos también en este tipo de preguntas. No todo el resto de cristianos lo podemos hacer, pero la idea es que podamos familiarizarnos y a través de los ejemplos podamos empezar a hacer los primeros pasos. Podemos apoyarnos en personas que ya tengan experiencia para que nos validen la manera como formulamos ese tipo de preguntas que nos lleven a la inducción, por ejemplo, ¿cuáles son las implicaciones de este fenómeno? ¿Qué patrones surgen aquí? ¿Qué puedo extrapolar de esta información? También podemos formular preguntas de argumentación, de refutación. Aquí básicamente cuando hace referencia a argumentación, tomando un poco la traducción es ¿Cómo defiendo yo unos puntos de vista? ¿Qué posición voy a asumir? ¿Y en qué evidencias me voy a apoyar para defender ese punto de vista? Voy a usar más argumentos lógicos o argumentos que vienen de la evidencia de investigación. Y en función de eso, así va a ser la naturaleza de la pregunta abierta que yo voy a formular. Cuando mi intención es que el estudiante pueda refutar o contraargumentar ¿Cómo voy a armar esas preguntas? ¿Qué evidencias voy a usar para contraponer ese argumento que me estoy planteando? Esto se puede hacer tanto de manera de vista como de manera oral. Sin embargo, son ejercicios importantes para que el estudiante vaya adquiriendo esa fortaleza cuando presenta sus argumentos ante una pregunta. Listo, profe Jaime. Preguntas que estimulan la imparcialidad o un pensamiento imparcial y también podemos formular preguntas que estimulan la toma de diferentes perspectivas o de múltiples perspectivas. Es decir, ¿cómo llevo yo al estudiante a responder tomando en consideración diferentes variantes de un problema? Para que el estudiante pueda hacer eso, yo tengo que formular una pregunta que apunte a eso. Porque luego el estudiante va a decir, ah, pero es que yo esperaba que tú me dieras diferentes perspectivas. Y él te va a decir, profe, pero lo que usted me preguntó solo daba para esto. Entonces, ahí tenemos que tener nosotros como docentes la claridad de si yo quiero que el estudiante sea imparcial al no tomar una postura u otra, sino que las conceptas, o si quiero que él además utilice diversas perspectivas para responder determinado planteamiento. Eso va a depender de cómo yo formulo la pregunta. Y en estos casos, si hay que apoyarse de un par para que me valide en qué medida esa pregunta es clara, precisa, comprensible y apunta a una de estas formas de pensamiento. También puedo formular preguntas de razonamiento causal o de razonamiento ético. Y aquí hay unos ejemplos. ¿Cómo explicaría por qué ocurrió este fenómeno? ¿Qué hace responsable a este fenómeno o a esta consecuencia? ¿Cómo afectaría esto o influiría sobre determinado fenómeno? Y también podemos hacer preguntas de razonamiento ético. Y para terminar, quiero mostrarles aquí la que me mencionaba la propia hace un rato, cómo estimula el pensamiento creativo a través de preguntas abiertas. Indudablemente, aquí hay un punto que coloqué en cursiva. Aunque el pensamiento crítico y creativo a menudo se ven como habilidades cognitivas separadas en la literatura, la creatividad se incluye aquí porque involucra procesos de pensamiento que son más profundos de orden superior que solo la memorización. Cuando nosotros le pedimos a la persona que haga una creación de algo, entonces allí fundamentalmente estamos estimulando a que el estudiante produzca algo pero en función de un conocimiento profundo que tiene de la temática o del fenómeno. Aquí en las diapositivas hay unos enlaces a los documentos igual les vamos a mandar la presentación y yo podría enviarles los PDFs que amplían todo este material para que ustedes lo puedan consultar. Digamos que en términos generales esto es lo que quería compartir con ustedes de lo que hoy día plantea la literatura de cómo deberíamos formular buenas preguntas abiertas que inciten al estudiante y que promuevan diferentes habilidades de pensamiento desde habilidades básicas hasta habilidades mucho más complejas de orden superior y que a la larga lo que van a permitir es evidenciar qué tanto el estudiante ha avanzado en el conocimiento de un aspecto específico de su área disciplinar. Y con esto termino.